Como cada jornada a la una de la tarde, Pancho Banjo llega en su bicicleta eléctrica hasta este sector de la Plaza Pedro de Valdivia. Luego de tocar algunas piezas de blues y jazz, pasa por las mesas recolectando algunas donaciones. Claro que debido a la escasez de monedas en el mercado, optó por sumar una nueva alternativa, recibir pagos con tarjetas bancarias. Y yo estaba un poco asustado, nervioso, porque decía, bueno, ¿de qué vamos a vivir los que estamos en la calle si no hay efectivo? Pero esto viene a traer una solución a ese nerviosismo que teníamos los artistas, más que todos los músicos. Por recomendación de un colega, comenzó con este sistema hace un mes y medio con el correr de las jornadas. La tradicional recolección de monedas y billetes con su boina comenzó a quedar relegada por esta máquina. Y la posibilidad de cobrar en plástico. Y entonces el que no carga efectivo me dice, no, bueno, pero me gustaría aportarte algo. Entonces, y no aportan una, sino aportan dos y tres lucas. O sea que es mejor el ingreso. La recaudación diaria ha tenido un gran incremento comparado con el método tradicional. La persona marca cuánto desea donar y el pago se hace sin contacto. Poco a poco la gente se anima a utilizar este método para realizar sus diversos aportes. Bueno, pues si tienen que de alguna manera poder recibir su platita o su propina y si no hay monedas en la calle tienen que tratar de que les llegue igual. Yo creo que sí es una buena opción en cuanto a todo porque es más seguro de que los billetes se desplazan también y se caen. El pago con tarjetas se ha masificado tanto que hace tiempo llegó a lugares donde hace meses circulaba solo efectivo y muchas monedas. Así era en esta feria ubicada en calle Santa María de Providencia. La mayoría de locatarios cuenta con estas máquinas. Pero es importante porque mucha gente que iba al supermercado porque tenían tarjeta volvió a la feria porque tenemos tarjeta. A la hora de abastecerse con frutas y verduras frescas, tanto jóvenes como personas de la tercera edad ya utilizan casi exclusivamente este método de pago. Claro, no es una facilidad para mí. O sea, en definitiva hoy día la gente no anda con efectivo, así que yo tampoco. Entonces para mí es una facilidad pagar con tarjeta. También múltiples rubros y emprendedores han actualizado sus métodos de pago y ofrecen esta modalidad de compra. Como el caso de este puesto del galpón de mercado Condel, en el que Gastón vende dioramas enmarcados con luces LED de diversas temáticas. Prácticamente está ocupando pocas monedas, casi nada. El efectivo también muy poco, más que nada la tarjeta. Yo creo casi un 90%. No llevar dinero en efectivo tanto en la billetera como en el bolsillo ya no es una excusa, tanto para adquirir un producto que deseamos, como también realizar una donación a algún artista callejero. Porque ahora, a falta de monedas, buenas también pueden ser las tarjetas.